Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingreso y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la función ejecutiva, en el plazo de 10 días, podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su propuesta original. La Asamblea Nacional, en los 10 días siguientes, podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la función ejecutiva. Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la República, elegirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gasto durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional dentro del límite establecido por la ley. Toda la información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución del presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por los medios más adecuados. Hasta ahí el artículo 295 que hace referencia al trámite de aprobación del presupuesto, señor Presidente. Gracias, señor secretario. Pero efectivamente, colegas, este es un límite y esta es una potencia de las reglas aprobadas por la Constitución, aprobada mayoritariamente por este pueblo con respecto a lo que puede hacer la Asamblea respecto del presupuesto general del Estado. Las observaciones serán sólo, y está el adverbio de cantidad, sólo, de solamente, sólo por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global de la proforma. De manera que, digamos, no podemos hacer otra cosa los asambleístas que en este sectorial, en la distribución, que ustedes, señores asambleístas, recibieron todos, recibimos todos y todas con respecto a la proforma presupuestaria, ahí está el clasificador, en esos sectoriales, entre esos sectoriales podemos hacer observaciones. Digo que ese es un límite y una potencia porque, recordémoslo, el presupuesto fue en épocas anteriores una herramienta con la cual los legisladores podían pedir partidas presupuestarias por separado. Hoy no podemos hacer eso, no podemos asignar 11 mil dólares para una universidad o dos millones para un aero. Eso no podemos hacer y sólo lo que nos corresponde es observar, quitándole a un sector para ponerle en otro además, porque el artículo 295 nos dice sin alterar el monto global de la proforma, o sea, quitarle al uno para ponerle. Esto es lo que podemos hacer, señoras y señores asambleístas. Yo paso a informar brevemente esta proforma presupuestaria con el plan anual de inversiones, pase por favor, pase, pase, pase. Antes, anterior, antes del plan anual de inversiones, me parece absolutamente justo el que miremos esta lámina, que es la manera con la cual nosotros estamos evidenciando que si no hiciéramos inversiones, si no tuviéramos el plan anual de inversiones, si no invirtiéramos en obras de vialidad carreteras, si no invirtiéramos en las obras de infraestructura hidroeléctrica, los proyectos Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, si no hiciéramos inversiones, no tendríamos déficit. Eso es lo primerito que me parece fundamental. Aquí están, estos son los ingresos totales, 14 mil 480 millones de dólares, y los permanentes son 11 mil 235 millones de dólares. Estos son, lo repito nuevamente, los ingresos permanentes. ¿Cuáles son los egresos no permanentes? 10 mil 865, si nosotros, 65 millones de dólares, si nosotros restásemos esa simple operación aritmética, los ingresos permanentes, los ingresos permanentes de los egresos permanentes, tendríamos un superávit de 369 millones de dólares, no tendríamos déficit y no tendríamos por qué disputar ningún otro tema que no fuera la aprobación de esta reforma presupuestaria. ¿De dónde proviene esto que se llama el déficit? Proviene de los planes anuales de inversión que necesitan financiamiento. Ese de ahí, ese es el déficit. Pero como país tenemos las cuentas, ustedes tenemos las cuentas saldadas, inclusive con un superávit de 379 millones de dólares. Por lo tanto, creo que es fundamental, ahora sí, retorne por favor, creo que es fundamental regresar al plan anual de inversiones. Este es el que necesita financiamiento. Y respecto del año 2010, en el 2011 crece de 4 mil 98 millones a 4 mil 692 millones, o sea, un incremento de 593 millones de dólares. Eso implica en este gráfico de las barras un crecimiento del 14 por ciento del plan anual de inversiones 2010 respecto del 2011. ¿Cómo se desagrega este plan anual de inversiones en desarrollo social 27.2, que es el más alto además? En los sectores estratégicos 26.21 por ciento, en el sector productivo 22.28 por ciento. Ese es el desagregado. Y aquí está, digamos, en números, en otra manera de presentar este pastel, en números dónde están las prioridades de este régimen. Obviamente, el más grande, el del desarrollo social, mil 267 millones de dólares. Los sectores estratégicos, mil 299 millones de dólares. La producción, mil 45 millones de dólares. Son los tres ítems, las tres dimensiones fundamentales de este plan anual de inversiones que necesita financiamiento. Este es, dónde está, qué es desarrollo social, es el desarrollo de capacidades humanas, este es el porcentaje, es protección social, es vivienda y sanamiento ambiental, desagregado con números, lo que significa el desarrollo social, el principal ítem del plan anual de inversiones. ¿Qué es la soberanía energética y el cambio de matriz? ¿Qué es la soberanía energética y el cambio de matriz? De que dependamos menos de la importación de combustibles y que dependamos menos de la provisión de energía eléctrica proveniente de los países vecinos. En estos, y aquí, en la productividad y competitividad sistémica están fundamentalmente las carreteras. Aquí en este ítem están 741 millones de dólares previstos para el año 2011, para carreteras, para fortalecer este ítem, que es el de la productividad y competitividad sistémica. Si ustedes ven, si ustedes ven los demás rubros, son absolutamente inferiores, cualquier...